Cambiamos ahora de tema y hablamos de una detención que se produjo hace minutos nada más. Se trata de un hombre acusado de liderar una banda de narcotraficantes con una particularidad. Se habla de una persona obesa de 250 kilos a la que tuvieron que retirar en un operativo especial de su domicilio. Emilio Ruchangui, ¿cuáles son las novedades a esta hora? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Silvia, sí. Una hora y media tardaron en sacar a esta persona de su casa en caballito. Estamos hablando de un duplex, me dicen fuentes que estuvieron dentro de la casa, que es un lugar de lujo. Se trata de El Gordo Fernando, al parecer. Esto es lo que estaba explicando Sergio Berni. Lo que dice el Secretario de Seguridad es que el juez de la causa, el juez federal Claudio Bonadio, pidió que no se diera ningún tipo de información. Sabemos que hay 8 detenidos. Sabemos que hay 11 allanamientos que incluyen Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Y por fuentes policiales les paso a contar que hay 29 celulares decomisados, 81 mil pesos decomisados, 2 kilos y medio de cocaína. No en esa casa. En esa casa encontraron 400 gramos. Atención, gramos, no kilos. La persona fue trasladada al hospital Álvarez, tiene problemas de salud, pesaría 250 kilos. El operativo incluyó bomberos, SAME. Al parecer, hacía por lo menos 5 años que no salía de su casa y hacía todas las operaciones desde la cama con un celular. En ese sentido se estaba moviendo. También hay 3 vehículos decomisados. No sabemos mucho de los otros lugares. El resto de la droga apareció en otros lugares. Y lo que me informaron en el juzgado de Bonadio es que la investigación está en curso. Por eso no se quieren dar todavía más datos. Por el momento, sabemos esto, se trata de una banda que vendía al menudero cocaína para clientes adinerados. Por supuesto, estamos hablando de cocaína y no de drogas más baratas. Bien, Emilio, vamos a estar ampliando ante cualquier novedad.